La presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería celebró la decisión de la Cámara de Diputados al aprobar el proyecto de ley que regula la carrera de enfermería, porque permitirá contar con enfermeros más especializados en diferentes áreas. Va a permitir que el personal de enfermería se sienta motivada para continuar especializándose en las diferentes áreas de la enfermería. ¿Qué acontece hoy? Ante esta pandemia no tenemos enfermeras especialistas en terapia intensiva una cantidad X, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no hay ninguna motivación para esta formación. Entonces necesitamos que el personal de enfermería avance en las diferentes especialidades del ejercicio de la enfermería. Esta ley que regula la carrera de enfermería crea un escalafón salarial, lo que permitirá a estos profesionales de la salud mejorar sus ingresos. En la medida que se forma y que también cumple con los requerimientos para el ejercicio adecuado de la profesión, eso le va a permitir pasar a un siguiente nivel. Ese siguiente nivel, por supuesto, trae consigo una mejora económica. En el sector público de salud trabajan 22.000 profesionales de enfermería. Varios de ellos ya se vieron afectados por el COVID-19, que incluso dejó fallecidos. Hasta el lunes el reporte que teníamos del Ministerio de Salud era de 310 enfermeras que habían dado COVID positivo, ¿verdad? De las cuales muchas ya están recuperadas, ¿verdad? Actualmente tenemos ocho enfermeras hospitalizadas, cinco de ellas en sala de clínica médica y tres en terapia intensiva. Tenemos dos enfermeras fallecidas. Pedro Juan Caballero y Alto Paraná. A raíz de los aumentos de casos positivos de COVID-19, la presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería insta a la población a extremar las medidas sanitarias para tratar de frenar el avance de la enfermedad.